Muy poca gente sabe que desde que ganó la Revolución Bolivariana en Venezuela se han celebrado 28 elecciones para elegir diferentes cargos. Entre estos comicios se han aprobado reformas a la Constitución, que incluso establecen la posibilidad de revocar cargos de elección popular. El propio Hugo Chávez fue sometido a este procedimiento y salió favorecido por el voto del pueblo. Esto confirma que en Venezuela no hay una dictadura. Pero por si les quedaban algunas dudas a los opositores radicales, esta afirmación llega desde Perú. El gobierno de Pedro Castillo ha devuelto las cosas a su lugar, al respetar los asuntos internos de un país hermano y reconocer su democracia. Esta mirada se ha reforzado en las últimas horas con el pronunciamiento de un hombre del mismo partido de Castillo, Perú Libre. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. ¡Quédate con nosotros! Voz de la Patria Grande La reunión fortuita que Pedro Castillo y Nicolás Maduro sostuvieron en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU se echó un camino que ya se había comenzado a transitar, el del reconocimiento mutuo. Las relaciones entre Perú y Venezuela, dos pueblos y países hermanos, habían sido rotas por el extinto grupo de Lima. Esta cita entre los presidentes sirvió para que las dos naciones retomaran los lazos históricos que los unen y para que Castillo rompiera el veto que se había impuesto desde Perú contra el presidente venezolano. Por supuesto, eso no les gustó a los divisionistas de la unidad latinoamericana. Hoy, las voces de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, aplauden la vuelta de la normalidad de unas relaciones que fueron fracturadas por intereses mezquinos y politiqueros. Desde el partido de gobierno se reconoce que en Venezuela hay una plena democracia. El congresista Alex Flores Ramírez, del partido Perú Libre, pidió ante el Parlamento que regrese la ética política y se reconozca que Nicolás Maduro es el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el gobierno así lo ha reconocido. Flores Ramírez denunció como una falta de respeto que en la agenda parlamentaria se haga referencia al presidente venezolano como señor Maduro y no se le dé el trato de presidente. Recomendó que el Congreso debe guardar las formas y respetar el cargo honorífico que tiene Nicolás Maduro. Además de ello, el congresista dijo que hay que reconocer a Maduro, les guste o no ideológicamente, al tiempo que reconoció que en Venezuela hay una democracia en la que el presidente venezolano fue electo y reconocido por veedores internacionales. Las declaraciones del parlamentario han caído como balde de agua fría sobre la cabeza de Juan Guaidó y sus colaboradores, que son testigos de cómo cada día se les va diluyendo el apoyo internacional que una vez logró con el apoyo de Washington y sus aliados. En Venezuela se han realizado 28 elecciones desde que Hugo Chávez ganó en 1999. De ellas, 26 las ha ganado el chavismo y dos las ha ganado la oposición. La derecha venezolana ha cantado fraude en buena parte de estos comicios, pero las veces que ha ganado hace silencio. Pero cabe destacar que en estos procesos electorales se han realizado comicios regionales en los que el voto se ha repartido entre chavistas y opositores, configurando un mapa en el cual gobiernan unos y otros con cierta ventaja, como ocurre naturalmente en muchos países. Como se observa, las elecciones en el país caribeño son muy parecidas a las de cualquier país democrático en el mundo. Siendo así, ¿por qué se les cuestiona tanto desde el extranjero? La respuesta se encuentra una vez más en lo ideológico, ya que más de 20 años no se han presentado una sola prueba de fraude. El Estado venezolano se jacta de tener uno de los sistemas electorales más avanzados del mundo. En Venezuela, el sistema para votar es totalmente automatizado, seguro y 100% auditable. Cada voto emite un comprobante al elector que le muestra el resultado del sufragio. Además de ello, este sistema cuenta con el reconocimiento de varias organizaciones electorales a nivel mundial y adicionalmente se invitan a veedores internacionales que pueden dar fe del funcionamiento de todo el sistema. Con tantas elecciones en tan poco tiempo, y una más en noviembre próximo, el proceso ha ido superando su eficiencia. Con el sistema electoral venezolano han ganado elecciones personajes de la derecha local como Enrique Capriles Radonsky, Julio Borges o el propio Juan Guaidó, quien resultó electo como diputado por el mismo sistema que ahora cuestiona. La estrategia de imponer dudas sobre el poder electoral venezolano forma parte del plan que pretende aislar al país tanto en la región como en otras latitudes. Lo que no han podido explicar en ningún sitio es cómo han logrado vencer un sistema supuestamente fraudulento para hacerse con cargos públicos. Toda esta propaganda contra el país caribeño ha sido una buena parte la causante de la inusual migración de venezolanos a diversos países de la región. El bloqueo financiero y comercial de Venezuela más el despojo de sus activos en el extranjero impulsan a la partida de miles de habitantes de ese país. Pero también la presión de gobiernos como el de Pedro Pablo Kuczynski, que al crear el infame Grupo de Lima propició que se agudizara la crisis interna al pretender aislar al hermano pueblo de Venezuela de sus socios naturales y sus vecinos en la región. Recordemos que fueron gobiernos como el de Kuczynski, el de Piñera en Chile, el de Duque en Colombia y el de entonces presidente de Argentina Mauricio Macri, los que llamaron a la migración venezolana para luego dejarla abandonada a su suerte y ahora perseguirla con tratos xenófobos. El reconocimiento del gobierno de Pedro Castillo a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, más allá de estrechar nuevos los lazos entre países hermanos, busca beneficiar a los miles de venezolanos que sufren por las malas condiciones que viven en Perú. Así lo reconoció el congresista Flores Ramírez, quien celebró la primera reunión entre Castillo y Maduro, que tomaron como tema prioritario el de atender a más de un millón de venezolanos que viven en Perú, muchos de ellos con ganas de regresar a su país. Las críticas del legislador a la derecha en el Congreso llegan para llamarles también la atención sobre sus acciones políticas, que han agudizado los problemas económicos de Venezuela y, por ende, se ha transformado en un problema de tipo social que hay que atender con urgencia. Pedro Castillo y Nicolás Maduro han dado los primeros pasos para buscar esa y otras soluciones a problemas comunes que sólo se pueden superar en el corto plazo si los pueblos y gobiernos están unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.